¡Eso es! ¡Somos Empresa! ¿Qué bacá resultó este jueguito del Crazy Combi? ¿Quién lo habrá creado? Vamos a buscar en internet. ¡Inventarte! Es una empresa peruana. Seguramente tiene más cosas interesantes. Voy a ir a buscarla, pero antes le voy a mandar un mensaje de lema. Bueno, ¿se acuerdan que esa red estaba yo jugando en la oficina Crazy Combi? Seguramente usted también ha jugado alguna vez en el Facebook, ¿no es cierto? Bueno, yo vine aquí a buscar al creador de esa aplicación. Estoy con Javier Alvaracín de Inventarte. Pero bueno, él no solamente ha creado esa Crazy Combi que todos jugamos alguna vez, sino que él es un empresario. Él vende soluciones, él maneja muy bien el tema del internet. Y ha encontrado un nicho de negocio y le está yendo muy bien. ¿No es cierto, Javier? Bienvenida. Somos Empresa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, como hasta te gana de compartir un poco la experiencia que tenemos nosotros. Cuéntame... En el tema con la gente, ¿no? ¿En qué consiste tu negocio? ¿Qué es Inventarte? Bueno, Inventarte es una productora realmente, ¿no? Si es el centro, producimos soluciones web. Ayudamos a la gente, ayudamos a las empresas, por un lado a posicionarse en el Facebook, a tener una página web, a crear una aplicación, un juego. Y por otro lado, también hacemos producción de cosas propias. Para nosotros mismos, ¿no? Creamos nuestro juego, nuestras webs. Tenemos una serie de desarrollos con el tiempo. Comenzamos todo esto con Rematazo. Hemos pasado por Peruvlog, Globalaxia, Utero TV. Ahora tú inicias este negocio porque encuentras qué cosa, qué necesitaban las empresas. Yo creo que nosotros comenzamos como medio, ¿no? Veíamos que las empresas andaban muy preocupadas en tener presencia online, pero no sabían cómo. No sabían cómo. Entonces nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, Peruvlogs, que te permitía colocar publicidad y acercarte a tu marca a la gente. Eso, digamos, que fue lo inicial como servicio, ¿no? El servicio publicitario. Pero pronto vimos que nosotros teníamos la capacidad, porque programamos y generamos contenido, para ayudar a los demás a, no sé, hacer realidad sus propios sueños. Porque, de hecho, no es que nosotros vayamos y te inventamos un nuevo, vayamos a inventar una cosa muy nueva para ti. Normalmente es que tú ya estás en camino hacia una dirección y nosotros te ayudamos a llegar hacia donde tú querías llegar. Es decir, si una empresa tiene una necesidad muy específica de pronto de llegar a sus clientes, eso es lo que ustedes le brindan. Claro. Lo que pasa es que es muy claro, en este momento, la mayoría de empresas, si no es la gran mayoría, su mercado está en ese método, vamos a decir, joven, ¿no? Y hoy día el segmento joven, es interesante que entenderlo, a partir de los 18 hasta los 45 años eres joven, bajo la óptica que nosotros tenemos, que es la óptica del uso del internet, las redes sociales, los teléfonos celulares. Tu mercado ya está en otro canal, ¿no? Pero además el tema del negocio en sí, la oportunidad, o sea, tú decidiste explorar este negocio cuando en el país no se daba mucho. Tú lo viste en otro lado, ¿cierto? Claro. Yo viví mucho tiempo en Brasil y yo aprendí, por lo menos, que allá el nivel de desarrollo que había no existía aquí en el Perú. Entonces, cuando yo regreso en el año 2003 a Lima, digo, yo tengo que tener algo en internet. Cuando tú tienes este bicho emprendedor, no lo puedes dejar dormido. Y si ya tienes una idea que más o menos esboza, que pueda ser interesante, entonces tú vas a ser el único culpable de que no funcione. En el caso mío, yo comencé manteniendo mi empleo, trabajando en mi tiempo libre, haciendo crecer este negocio, y luego cuando ya lo ve interesante, jugué a dejar mi empleo. Ok, Javier. Ya escucharon a Javier. No, si ustedes también están trabajando de repente todavía para otro y tienen un proyecto, en algún momento, no tengan miedo, arríguense con Javier, métanse 100% a su negocio y les va a ir igual de bien que allá. Eduardo, para comenzar quisiera que me cuentes un poquito así brevemente acerca de tu negocio. ¿Qué es lo que tú vendes? ¿Cuál es la propuesta que tú tienes para tus clientes? Bueno, generalmente la propuesta que tenemos es para chicas entre 16 y 20 años. Lo que nos diferencia de los demás es los precios. Son de, digamos, como precios-costo. Y ofrecemos como que las telas son más exclusivas que las demás prendas que puedes encontrar en cualquier centro comercial. Yo te encontré por Facebook porque una amiga me mandó el link de Mosquita Muerta y pude entrar a la página web. Bueno, quiero que me cuentes un poco acerca de esta herramienta que usas para captar gente. O sea, ¿cómo así entraste en las redes sociales? ¿Cómo metiste tu negocio en las redes? ¿Cómo comenzaste? Por lo mismo que nuestro público son jóvenes, entonces yo el Facebook lo miro como un gran centro comercial donde todos los amigos o la gente que tiene su cuenta son como, digamos, transeúntes en ese centro comercial. Entonces tú como tienda creas una cuenta, es como poner una pequeña tienda dentro de ese gran centro comercial. Entonces lo que tú muestras a través de tu cuenta de Facebook, sea con fotos, sea con videos, sea con lo que sea, la gente está ahí atenta a ver qué es lo que estás mostrando. Entonces eso, mientras lo muestres mejor, va a ayudar a que entren a tu tienda. ¿Qué necesitaste para poder crear un Facebook de Mosquita Muerta? En realidad cualquier persona puede crearse un Facebook, cualquier negocio. Yo siempre sugiero que se creen una cuenta como persona normal, no el Astefan. Porque el Astefan, como dice Astefan, es para, digamos, grandes marcas conocidas, como por ejemplo, digamos, Coca-Cola. Entonces en este rubro que somos pequeñas empresas, nadie nos va a revisar como un fan, ¿no? Si nosotros tenemos que estarle mostrando lo que tenemos. Eduardo, ¿qué beneficios ha traído para tu negocio estar en el Facebook, por ejemplo, en nuestras redes sociales? El gran beneficio es que el 99.9% de mi clientela es a través de Facebook. Entonces si yo no hubiera creado una cuenta de Facebook, por el mismo lugar donde me encuentro, que no es muy transitable acá en Jesús María, no hubiera tenido toda la clientela que tengo, ¿no? Claro, porque el negocio de Eduardo, Mosquita Muerta, está ubicado, por lo menos en el de Jesús María, dentro de una galería, ¿no es cierto? Y estamos casi en la parte final de esta, ¿no? Entonces si hay una creencia sobre que las tiendas deben estar en un centro comercial, en el primer piso, ¿no es cierto? O en las esquinas, que es lo más transitado. Es decir, el Facebook ha logrado romper estas barreras y el negocio puede estar como el tuyo de repente al final, en una galería de repente no muy transitada, pero la gente igual va a venir. Claro. Es como te decía, ¿no? El Facebook es un gran centro comercial, donde una persona que vive, por ejemplo, en Surco, está chequeando y ve tu tienda que está en Jesús María, pero virtualmente está cerca, ¿no? Entonces si quieres el producto, va hasta tu tienda. No importa dónde esté. Ahora, el Facebook también te permite que la gente te deje comentarios, sugerencias, o sea, es un medio también para escuchar o leer en este caso a tu cliente. Claro, y es un medio bien interactivo, porque si tienes tu computadora y te hacen una pregunta, la contestas rápido. O sea, no evitas estar llegando hasta la noche a tu casa, contestar recién y a veces a la gente le gusta eso de la respuesta rápida, ¿no? Es decir, si yo quiero saber si tienes tal modelo, en tal talla, yo puedo saberlo en ese instante. Claro, es más, nos pasa que cada vez que colgamos las fotos en la semana, nos preguntan y vienen a los 10 minutos, 15 minutos. Entonces tenemos ese poder de interacción rápida, ¿no? De que colgamos algo, te preguntan, ¿todavía lo tienes en stock? Sí, y fun, y vienen, ¿no? Sí, ya escucharon, Eduardo. Si usted tiene un negocio y no está en redes sociales tipo Facebook, no existe. Así que vaya ahora mismo y abra su cuenta en Facebook.